...traídas del oriente y de agorreros, como los felisteos, pactan hijos con de extraño. Sus tierras están llenas de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También están sus tierras llenas de caballos y sus carros son innumerables. Además, sus tierras están llenas de ídolos y se han rodillado ante la obra de sus manos, antes de lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se humillaron, por tanto no los perdonaré. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia del temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altive de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solamente será ensaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y se hará abatido. Sobre todo los cerros del Líbano, altos, erguidos y sobre todas las encinas de zapasán. Sobre todo los montes altos y sobre todo los collados elevados. Sobre toda correa alta y sobre todo un muro fuerte. Sobre todas las marves de Tarsin y sobre todas las pinturas preciadas. La altive del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será ensaltado en aquel día. Y invitará totalmente a los ídolos y se meterá en las cadenas de las peñas en la abertura de la tierra. Por la presencia del temible de Jehová y el poder del resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos. De plata sus vidros de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en la hindidura de la roca en las cavernas de las peñas. Por la presencia formidable de Jehová. Y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos el hombre cuyo adiento está en su nariz. Porque de que eres estimado. Amén.